No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En esa obra, ¿qué no se lo vas a decir? ¿Sabes qué? Voy a olvidar un poquito y voy a decir que es algo. El balcón ya sabía que uno de sus mujeres fue el hermano. Pero no sabía bien. Y todos los retiaban en dinero para poder mantener a tu hijo. Así antes de que él se diera el contacto. No, yo no puedo dar más un tren. A ver, no hay tiempo de invitaciones. ¿Por qué le escuchamos lo que cada una tiene que decir y después nos aprendemos? Bueno, pues yo no me a olvidar. No sé si te diste cuenta, pero a nivel de su ocasión de que existen cocina. Y cuando se le agrada la fiesta, pues supe de dónde. Esta noche me cuido la que sacaría a ver en su mamá. ¿Cómo hago? A ver, 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 a ver. Otro coma es que si le dicen a mi mamá, no se me lo escucha. Bueno, pues esta noche me pido la fiesta para ir a verlo. Y entonces, pues él no quería tener al bebé. Bueno, yo soy la primera bebé, así que regresé a la fiesta. Y regresé a la fiesta y también lo pida. ¡Tontos son iguales! ¿Me has tocado el matrimonio? ¿Te está pasando bien? ¿No tengo un gusto? ¿Tú bien? Porque además, es muy bien, además Sí, además, fui capaz de... de matarte Yo vi claramente tu cara de peor, lúmita ¿Tienías miedo? Y cuando viste que los peores se fue a la gente ¿Tú no querías vivir eso? Sí Creo que ha sido lo mismo Dani ¿Recuerdas cuando fuiste a la gente a buscar a la gente? Sí ¿Por qué también está? ¿Para ir a la descripción? El tipo que... Mi médico es el amor de ellos, la aparcada ¿Tienes que sí? Tú no se siente cuando fuiste ahí ¡Tienes que sí Yup! ¡GHAU! ¡ finns肉é! Es Meclesa deVer and itunes En el plato sanitario Es course itos Por esoowych No, no te preocupes. Si la gente vea que el cuerpo es lo que le gusta. Buena. Tenía que hacer una pregunta. Buena, ma. ¿Cómo estás poniendo un monstruo con el maestro? No, ma. Toda la vida no sé y pasa. No te preocupes, no. Tú no vas a perder mi vida. No, ma. No te preocupes. Si yo le digo... Ma. Minutos antes me encontró mal, desesperada. Para que te quede desesperada, sentíte enteradas. Y en ese momento me di cuenta que tu mamá me ha perdido todo antes de entrar con la bolsa. Y decía, por fin, la bolsa que me ha dado solución, lo sufriría. Y como al final podiste quedar embarazada, y como realmente creíste, No puedo estar, mamá, no puedes estar embarazada. No puedo estar embarazada. No me siento. Demos un hilo. Chíndeste, güey. Ay, estoy muy rico. Ay, a mí bien no me gustan las estas cosas, pero... Ay, ¿yo diré ese tipo? Sí, sí. Me han esperado. Ay, bueno. Sólo no me presenta la historia. No me presenta la historia en... Ay, como en el alma. ¿Quién sí es difícil? Sí. Dijimos que lo vamos a mirar, y lo asusté. No crees tiempo. Ay, yo no estoy tan sarto de esto. En el alma. Esos son los que y lo único que yo quiero es... ¿Quieres a mí? Daniela. ¿Qué dijiste? Más, 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 yo. ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más! No, yo sabes que quiero mucha deuda. Que yo, yo la ama. ¡La ama! De esta manera. Pero no, 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 no. Yo, yo, yo y nada más que tú. ¿Qué? Te decía si se lo siento. Y no hubiera sido él. Claro, eso por qué chas lo vi. Y ya lo dejó. No hubiera sido que lo mismo. Por fin, ya para mí. Pero. ¿Puedes? ¿Al menos? ¿Con todo esto? Con las penas y evidencias, les digo a ti. Muy bien. No, ni se te ocurre lo que estoy haciendo. Pero tengo razón de ti. Si se lo dices, yo soy capaz de... hasta matarte. Ah, bueno. ¿Cómo querías que Daniela se enterara? Y dices, bueno... Yo me gusta estar diciendo, pero... ¿Cómo estás? ¿Qué? 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 ¿Entonces, tu secreto? ¿Alguien de mis 15 años? Sí. Sí. Gracias. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, Martín, él siguió pensando que se fue. Al principio pensaba que era Luquín. ¿Pero? Pero sigo pensando que se... Y como a ti. No sin tener sentido en poco a violar... Siempre tú llegas a tiempo... No me da más la mano... No me escuchas nada. Si me llevó y yo quiero aguantar... avete ещё locos... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y no despertar jamás quiero dormir eternamente si yo me quité la vida espero que no quede si me soy un cobarde tal vez mi pecado fue tener un corazón tan grande que necesitaba dar todo ese pero no podía perdonarme a mí mismo porque más bien eso terminó convirtiendo en un hombre ahora solo quiero que sepan que las aportes hasta siempre ay, no perdiste ay, no es altísima porque te da más arena, amor bonita ay, ay, ay ¿por qué no son las fricas? el de la verdad no está ay, 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 yo se lo mando sí ay, mi mamá ay, ay, ay ay, ay, ay ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Policía! ¡Ahhh! Puntura que hayan en gris! ¡Qué es esto! ¡Ahh! ¿Qué quieres tener en el hospital? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Migrosa! Si, yo creía que se quedaba con el Nese de verdad quería... Pues quería desaparecer pero... En todo esto me di cuenta que de verdad no se van mal ustedes. no es su hijo Sabía que no estaba muerto 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 A ver, Daniela, a ver cómo llegaste al hospital. Bien, gracias, estoy muy bien. Oye, Daniela, un poco de seleccionamiento con ti. Gracias por estar bien. Creo que no voy a confiar, será que no es bueno eso. A ver, ¿qué? No creo que en alguna de las otras no hay algo. No creo que en alguna de las otras no hay algo. Por la victoria del daño y en los cielos subo en mi mente. Para no sufrir por todas las amiguitas. De más de semilla para ser mujer. De más de semilla. 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 De más 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 semilla. ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, Nancy! ¡Beto! ¡Bravo, Nid! ¡Gracias!